Arriba la mano y no las mujeres Arriba la mano y no las mujeres Y las palmas Y las palmas Que suene La alegría de compartir momentos Tan infelices Con las chicas lindas de Angas Porque el camisazo está El único El auténtico Arturo Pinedo Cantonael Fernández Emer Pinedo Oscar Hidario Edith Arrostico Dulce collar del amor Ayer yo te regalé Una medalla de amor En tu pecho Yo coloqué En un jardín muy hermoso Entre flores y aromas Y un tete Que mi corazón Tomatitos de la mano Juramos amarnos siempre Hasta que nos toque morir Hasta que nos toque morir Te dejo este recuerdo Para toda la vida chiquita Lleva en tu pecho este collar Como prueba de amor Hasta que la muerte nos separe Tú eres la hermosa mujer Con quien tanto yo soñé Eres mujer ideal Para compartir mi amor Yo soy muy afortunado De tenerte a mi lado Cultivadora de amor Con tus hermosos encantos Me llenas de ilusiones De dichi De felicidad De dichi De felicidad Y ahora Hacemos el chorizo Te amaré Te cuidaré Porque te amo Mi dulce amor Te protegeré De todo lo malo Nada, nada Nada te pasará Otra vez Te amaré Te cuidaré Porque te amo Mi dulce amor Te protegeré De todo lo malo Nada, nada Nada te pasará Te voy a proteger chiquita No voy a permitir Que ningún bailarín Ni músico Se acerque a tu lado Menos un chofer Dos chelitas más Oye Dani Guamaní Y Cidro de Porocero Nos vamos San Villa Para mi gente En la gallina El Cira Campaña Virginia Corcido Liz Castillejo Filma Pinto Chicas lindas ¡Cieva ya! Y va, y va, y vamos a gozar Y ven, y ven, y ven para bailar Para mi gente de guacho Dando la vuelta, dando la vuelta Así se baila, así se goza Vamos monarcas, vamos muchachos Así, 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 así ¡Suscríbete!